Buenos amigos, buenas tardes, bienvenido a este video Ahorita vamos saliendo aquí del grullo Vamos a dar una vuelta en la aventurera No llevamos un rumbo así como No llevamos un rumbo fijo De decirles a donde vamos Vamos Ahorita vamos agarrando la carretera camino hacia Autlán Son las 4.40 de la tarde Está haciendo viento, se ve muy nublado Parece que va a llover El año pasado nos agarró la primer tormenta En San Miguel Allá para el lado de la Villa de Purificación Vamos a ver, a ver si hoy no nos agarra el agua Aquí ya ven, nos tocó quedar mucho rato parado Porque no traemos impermeables Ahora traemos unos buenos impermeables Y pues no sé, no sé hasta donde vamos a dar la vuelta Pero acompáñenos en esta aventura Aquí les vamos pasando por las paredes Las paredes Jalisco, México Ahí están las eletronas, miren Mejores que las que tenemos en el grullo Y aquí mi gente Vamos pasando por El mentidero ¿Por qué le dirán el mentidero? No sé O por qué le pusieron así Ahorita es la hora que toda la gente Bueno, no toda La mayoría De hombres que están afuera de sus casas Están quemándose un caguamón Ahí estaba un señor Tenía tres caguamón No sé si será que Que tiene compañeros O son las que lleva Pues sí se están aventando Un caguamón Está caliente Está caliente Yo la verdad no No soy mucho de andar tomando Pero aparte yo He tratado De que cuando tengo mucha sed Que está haciendo calor Me he hecho una cerveza Y a mí me da más calor O sea Se me quita la calor En el momento Que me la estoy tomando Pero al ratito Otra vez sí el calor Miren qué fruta tan bonita Ahí miren Frutas exóticas Bueno Aquí pasamos por el mentidero Aquí hemos llegado Pautlán de la grana Señores Ahí hay Tejuino Que raspados Que raspados Miren Algunas personas No saben cómo Se agarra la carretera Nueva Que va hacia la villa Aquí por donde vengo Miren ahí están los letreros Miren Punta Perula Villa Purificación Aquí por donde vengo Es como si viniera Es la cartera Que viene de la costa De la huerta Entonces cuando lleguen Cuando lleguen a la glorieta Si vienen de la costa Se vienen Derecho Y aquí les anuncio Miren Aquí ya me Ya me di vuelta Y aquí me lleva A la carretera Este Nueva Así es que si vienen De la huerta Cuando lleguen A la primer glorieta De Autlán Síganle derecho Como si fueran Para el centro De Autlán Y aquí pasando El puente El puente El cuajinque Aquí luego Les anuncia La cartera Que va A Villa de Purificación Y viene siendo Toda esta Así como voy ahorita Y acá adelante Hay más anuncios Este es el otro letrero Donde te dice Hacia donde le vas a dar Está todo muy bien Señalado Miren Pues aquí no hay cierre Cómo agarrar Esta carretera Ya con los anuncios Que pusieron Pues ya nomás Lo sigues Miren Ahí está Vía Purificación Miren amigos A lo mejor Ustedes no alcanzan A apreciar En la cámara Este Los cerrados Que están aquí Las Las curvas Pero está algo Exagerado Y estoy Y estoy mirando Letreros Donde dice Que está prohibido El pase El pase Para los camiones Camiones grandes Y también Y también está prohibido Para los ciclistas A lo mejor A lo mejor se preguntan Que por qué Bueno Para los camiones Hace un Un mes Dos meses atrás Se Se vino Del lado De la villa Un camión Cargado de sandía Y por aquí Más arriba Se acostó Porque Pues las curvas Son Son muy cerradas Y hay unas Muy inclinadas Ahí es donde La carga Se les puede Mover Y los acuestan Miren Esta curva Miren Está cerradísima Exageradamente Cerrada Miren A lo mejor En la cámara No se aprecia Pero la moto Se La moto Se acuesta Exageradamente Puerto Del Obispo Entonces Miren Nomás Que paisaje Ahí Miren A ver Si me puedo Parar Pero Ya les he Grabado Aquí Pero quiero A ver Si las puedo Grabar La cosa Es que No pueden Ni voltear Mucho Porque Ya tienen Las curvas Son muy bien Pegadas A ver Si pueden Mirar Ahí Que chulada Se miran Las montañas Miren Nomás Oye Al ciclista Me imagino Que no No Aquí ya es Bajadita No lo quieren Aquí Por la razón De que son Curvas Tan cerradas Y Y los Los vehículos No alcanzan A mirarlos Y es peligroso Para ellos Miren Nomás No les voy a ir Grabando Todo el camino Porque el video Se va a hacer Larguísimo Y esta cartera De estos Se trata De cerros Que cortaron Para continuar Con la cartera Curvas Cerradas Pero los paisajes Si muy bonitos Miren Miren esta Curvita Miren Una recomendación Para todos los que Recorren esta Carretera Miren las reparaciones Que están haciendo Porque Este hubo En el tiempo De lluvias Hubo derrumbes Aquí Cerraron Un tiempo La cartera Ahorita Este año Que empiezan Las lluvias Pienso Que otra vez La van a volver A cerrar Lo que pasa Es que como Esta reciente Todavía llueve Y hay partes Que todavía Se caen fácil Bueno Una recomendación Para todos Bien sea Motociclistas O gente En vehículos Hay que tener La miedo A esta carretera Las curvas Son exageradamente Cerradas Todavía encuentro Piedritas O balastre En la carretera De De que se derrumba Yo vengo A una velocidad Pues Lenta Se puede decir Lenta Para evitarme Eso De encontrar Arena Fíjense Ahorita Mi velocidad Aquí la traigo En Ahorita la bajé Casi a 40 De hecho Ya viene abajo De los 35 Miren nomás Que cerrado Está esto O sea No puedes Venir jugando A hacerte El buen conductor El buen motociclista Porque cuando Cuando menos Se te derrapa La moto Estas motos Traen llantas Especiales Para Para que se peguen A la cartera Son llantas Se puede decir De semigoma Pero Pero Entre más caliente Está la cartera Más mejor Se pegan Estas llantas Entre más Se caliente Se calienta La llanta Ella más Se pega Pero se pega Al asfalto No se pega Cuando Cuando te toca Agarrar agua O te toca Agarrar arena O ya Ahorita Ya atrás Di una vuelta Como Como De 55 kilómetros Agarré arena Que había en medio Y alcancé a sentir Como la llanta De enfrente Se me dio Una pequeña Derrapadita Entonces Estamos hablando Que si vienes A una velocidad Altísima Pues Ya no vas A detener la moto Ojalá Que puedan Venir Apreciando Aquí Los cerrados Están las curras Miren Allá arriba Se ve Desde donde Venimos Ahorita Es pura Bajada Me estaba Diciendo El compa Barbas Que hace Como unos 15 o 22 días Él vino En su moto Para acá Y no le gustó La cartera Dice que Porque es Pura subida Y que es Pura subida Le dije No mira Cuando vienes Del lado de Autlano Hacia la villa Aquí donde voy Ahorita Es pura Bajada De hecho Ahí donde les dije Miren ahí dice Puerto del Obispo Ahí se termina La subida Y ya Aquí donde vengo Es pura bajada Nomás que Él no se fijó En eso Y es lo que yo le dije Le dije No es más bajada Que subida Miren nomás Miren nomás Como tiene que Acostarnos la moto Miren nomás Ya había venido Yo en moto Una sola vez Y se me hace Que la otra vez Corrí más rápido Pero ahorita Que vengo Mirando Cómo está De cerrado Pues no Es mejor Tomar Unos Sus precauciones Está donde Donde Se incendió El cerro Miren nomás Le mandamos Un saludo A la persona Que incendió El cerro Hasta donde Quiera que se encuentre Este A mi agente De seguridad A mí Y a mí Nos quedaron Secuelas De cuando Nos pegó El COVID Del humo Como si hubiéramos Quedado Dañados De los pulmones El humo Nos desespera Acabo de entrar Ahorita Allá atrás Donde empecé A oler humo Y traigo Un poquito De desesperación Ya Pero ahí Le da más Más severo Esto Y Lo bueno Es que nomás Era aquella Partecita De atrás Pero aquí Ya Ya se quitó Pero si Miren Todo lo que Se quemó Miren Y les voy a decir Una cosa Hay partes Del cerro Que se queman Que los mismos Dueños A propósito Le echan fuego Para que se queme El cerro Y haya pasto Nuevo Para Para sus animales No digo Que esta persona Donde se incendió Ahorita Lo hizo Pero digo En algunos casos Se quemó Muchísimo Y aquí Aquí México No es como Como Estados Unidos Que así Le dan mucha importancia A los A los incendios Me acuerdo Hace Como Cinco Como seis años Más o menos Estaba incendiado La sierra Allá Por Hollywood En Hollywood Y Y se podía mirar El movimiento Que había De De aviones Este Combatiendo el fuego Y aquí no Miren Es increíble Ver Todo lo que se ha quemado Una troca Bien cargada De piña Miren Fíjense Desde donde Les empecé A grabar Y todo esto Aquí ya está Quemado O sea Que este incendio Tiene días Este incendio Tiene días Porque aquí Porque aquí Donde vengo Ya no hay No hay Ni señas De humo El humo Ya se Ya se Terminó Por completo Pues que mal Verdad Porque No Si aquí todavía Hay humo Miren Lo que mal Porque hay Muchos Arbolitos Que ya no Ya no Siguen Viviendo Puerto de la Cabra A ver si no No sale La cabra Este Principalmente Los pinos Los pinos De hecho Aunque estén Grandes Si son quemados Hay unos Que ya no No la libran Imagínense Los pinos Pequeños Pero miren Nomás Que laberinto Miren Esa arenita Esa La que le tenemos Miedo Nosotros Los motociclistas Miren Ese árbol Que bonito Ahí Miren Mírenlo Adherido A la roca Miren Estas piedras Son de las que Cayeron El En las lluvias Pasadas El incendio Va En su mero Pujeo Te voy a dar Vuelta Ahí Y ahí Lo van a mirar Pero les digo Aquí desgraciadamente No Hacemos Nada Aquí no Hacemos Nada El incendio Anda Todo lo que Da Miren Y pues Ay A ver Cuando se Apaga Las autoridades Van a decir No se Preocupen Se va a Apagar Cuando Cuando llega Donde Ya no Haga Que se Queme Y si Miren Anda En su Mero Punto Camino Al mar Lo espera Duro 150 Años Ahora Es una Realidad No se No se Alcanzan A apreciar De aquí Ahí se Ve Como se Ve La lumbre Me Imagino Que de Noche Pues Se mira Se ha de Mirar Bonito Pero cuando Digo Bonito Digo Entre Comillas Porque Bonito No se Ve Que se Está Quemando El cerro Pero bueno Dejen Continuamos Aquí En este Laberinto Aquí Está Un poquito Complicado Si se Le Llegara Quedar Un carro Tirado A uno Y ya Deje Allá Atrás Se me Es que Aquí Ya Es la Carretera Que Ya Estaba O Debe Ser La Nueva No Creo Que Es Parte De La Nueva Hasta Aquí Llevo 22 Minutos Llevo 22 Minutos Recorridos Desde Que Agarré La Cartera Nueva Y ya Llegamos A donde Hay Vida Miren A ver Aquí Que Dice Dice La Estancia Vía Purificación Punta Pérola Ya Llegamos A la Estancia Aquí Hay Un Tope 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 Les voy A contar Una Historia Aquí Rapidita Mi Agente Seguridad Viene Atrás Ella No Viene Escuchando Lo Que Vengo Hablando Pero Cuando Escuche Si Mira El Vídeo Va Este Se Va A acordar Y A lo Mejor Se Va A Enojar Por Andarle Sacando La Vuelta A Los Topes Ya Ven Que Muchos Acostumbramos A Darle Por Orilla Por Hacer Esto Que Hice Aquí Miren Esto Si Esto No Le Gusta Que Haga Eso Porque Una Vez Ahí En Las Paredes Nos Caímos De La Moto Nos Caímos Ahí Está La Plaza De Toros Nos Caímos Por Sacar La Vuelta Al Tope Pero En La Orilla Del Tope Había Estaba La Cuneta Y Estaba Había Un Árbol Y Había Hojas Secas Entonces Cuando Yo Le Saqué La Vuelta Este Pues Yo Que Iba Saber Que Abajo De Las Hojas Estaba Había Lodo Así Es Que La Llante Adelante Pasó Bien Pero Cuando Ya Nos Le Tocó La Llante Atrás La Moto Se Derrapó Íbamos A Sautlán Y Quedamos Con La Cara Hacia Al Grullo Otra Vez Bien Acostados Quedamos Todo Por Ir Sacándole La Vuelta A Los Topes Y Pues Ella Tuvo Unos Responsivos Bueno Creo Que Yo También Tuvo Unos Pequeños Rasponcitos Algo Leve Pero Nada De Gravedad Pero Eso Es Por Andarle Sacando La Vuelta A Los Topes No Hagan Eso Ahorita Yo Lo Hice Aquí Atrás Porque Ahí Se Ve Bien Claro Que Está Limpio Pero Cuando Yo Vuelva A Ver Una Cuneta Así No Lo Vuelvo A Hacer Porque Ya Me Pasó Vamos Aquí Miren En Villa De Purificación Vamos En La Villa Ahorita Voy A Parar Para Para Echarnos Un Agua Un Refresquito Y Ya De Aquí Este Le Vamos Para El Gruyork Pero El Regreso Para El Gruyork Va A Ser Por La Carretera Vieja A Pasar Por El Zapotillo Aquí Están Sacando Humo Macizo Los Visteces Miren Que Rico Si yo Trajera Dinero Ahorita Me Echaba Unos Tacos Nada No Se Quedan Raza No Más Por Hacer Al Cuento Pero Nosotros Los Que Tenemos Trabajo Siempre Traemos Para Echarnos Un Un Taco Gracias A Dios Creo Que Aquí Es De Los Taxis A Ver Si No Me No Me Corren Les Digo Gracias A Dios Si Uno Trae Si Uno Tiene Trabajo Trae Para Comer Ya Muchos Nos Quejamos Pero Ya Nomás Es Como Una Como Un Pues No Sé Nomás Por Estar Hablando Pero Todo Bien Dejen Dejen Caminamos A Buscarnos Un Refresco Un Agua A Ver Que Tomamos Mi Gente Pues Ya Andamos Aquí En La Villa Como Siempre No Traigo Estabilizador A ver Si No Se Mira Feo Voy 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 a Caminar Abajo Del Kiosco Creo Que Hay Elote Bueno Pienso Están Vendiendo Algo Voy a Preguntar A ver Que Es Yo Creí Que Estar Calientísimo Pero Como Ya Es Tarde Está Este Está Todo Todo Tranquilo Creo Que Hace Poquito Acaba De Pasar La Feria De La Piña Ahorita Nomás Estamos Tomando Algo Para Refrescarnos Y Agarramos Camino Allá Por La Carretera Vieja Pero No Este No Tenía Mi GoPro Cargado Al 100% Ya No Me Quedan 30% De Carga Entonces Les Voy A Grabar Hasta Donde Pues Hasta Donde Se Pueda Donde Me Dure La Carga Aquí Este Aquí Ahorita Estoy Grabando Con El Teléfono Miren Para Tratar De Ahorrar La Carga De La GoPro Se Me Antojó Un Elote Y Vengo En Busca Elote Pero No No Miro Nada No Miro Nada De Elotes Por Aquí Miren Aquí está La Cancha De Bolí Todavía Está El Escenario Ahí Miren O Entablado No Es Cómo Le Digan De Cuando Hicieron Las Fiestas De La Feria De La Piña Dejen Busco Elote A Ver Si Encuentro Pero Antes De Buscar Elote Dejen Ver Que Dice Aquí Miren Esa Estatua Dice Que Viva Que Viva Mi Villa Linda El Pueblo Al Compositor Músico Y Formador De Jóvenes Don Antonio Pelayo Luna Don Antonio Pelayo Luna Fue Un Pues Tiene Una Bar Una Bar En la Mano Como Que Es Que Dirige Una Orquesta Pero Dice Que Es Compositor Músico Y Formador De Jóvenes Bueno Dejen Este Dejen Verse Elote A ver Donde Encuentro Yo Preguntando Por Elote Se Están Poniendo Por Una De Nosotros Miren Aquí Los Adornos Que Hicieron Con Esas Piedras Y La Coisa Es Acomodar Las Cosas Y Se Miran Bien Miren Esa Roca Nomás Como Que Le Falta Agua Ahorita Que Venía Me Venía Fijando Aquí Es Un Lugar Donde Hay Caña También Donde Hay Caña Pero Pero Miro Que Que Está Como Casi Secándose No Mire Ningún Canal Por La Orilla Así Como Los Que Hay En El Grullo Hay Exageradamente Agua Muchísimas Bueno Dejen Dejen Voy a Ver Si Ya Están Los Elotes Amigas Aquí Estamos Sentados Aquí Con Seguridad Aquí En El Jardín Ya Se Aventó Un Esquimal Ella Un Esquimal Y Estamos Esperando El Elote O La Fruta La Fruta Vapor Ahí Está La Señora Acomodándose Ahorita Vamos A Probar Aquí Continuamos Todavía En La Villa Miren Ahí Está La Aventurera Está Lista Para Arrar Camino Hacia El Grullo Pobrecita Ya La Tenemos Bien Bien Llena De Bien Llena De Tierra Le Dimos Una Lavada Leve Y Nos Dejamos Venir Dejen Este Dejen Hago Fila Para Para El Lote Porque No No Me Van A Ganar Estamos Esperando Que La Señora Se Termina De Acomodar Y En La Esperada Dejen Voy A Hacer Fila Miren Mi Gente Les Quiero Presumir Lo Que Me Voy A 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 Zanahoria Chayote Y Elotere Eso es En Inglés En Inglés Papa Se Dice Papua Miren Un pedazo De Chayote Miren A 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 Se Le Antoja Esto A 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 abran la boca, nadie la abrió otra vez, abran la boca como cuando eran unos niños que jugaban con uno al avioncito, miren a ver, abran la boca se imaginan me imagino que con esta verdura cocida así y ahorita te avientes un litro de leche papacito, seguro diarrea ya se nos esta haciendo noche se nos esta haciendo noche y todavía de aquí vamos a agarrar camino acá por el lado del zapotillo ¿cuánto será de aquí? ya como una hora estamos cerquitas aquí por la carretera nueva pero quiero experimentar ahora por allá lo bueno es que la aventurera trae unas luces pasadas de lanza si algún carro no me quiere bajar la luz se le prende unas exploradoras que trae y me las baja ¿por qué me las baja? que tampoco es bueno hacer eso porque tú le avientas la luz para encandilarlo a ver si te las baja y si no te las baja ya con las tuyas o sea no te hace nada tú ya puedes ver bien pero el problema es que puedes hacer que el otro carro se descontrole porque lo estas encandilando y se puede venir hacia ti entonces también no es bueno uno aventarle esas luces a un carro porque lo puedes lo puedes sacar de control bueno déjenme termino mi elote elotele con mi papua mi chayotoe y mi zanahoría y eso es en inglés entonces yo ahorita me lo termino y agarramos camino y les grabo un poco por el camino antes de que se nos haga noche porque les digo que ya me quedan como 30% de carga en la batería de la GoPro bueno déjenme apuramos aquí con con la verduroa en ¿cómo le dicen? ¿cómo la cuecen? en el avapor con la verduroa avaporere bueno déjenme continuamos miren no recibí agarrar el pajarito cantando miren canta por favor no me hagas quedar mal canta hijo de tu pájara madre no me hiciste caso me hiciste quedar mal bueno mi pedo dijo el tapado no quiso cantar aquí vamos abandonando ya villa de purificación nos va a alcanzar a agarrar la noche cuando vengan a la villa pónganse el tiro porque hacen algo malo y esa patrulla los va a corretear miren pobre patrulla ya no tiene ni aire las llantas a ver dónde se nos hace noche bueno pues vamos hasta el grullor vamos pasando por lo arado un saludo a la gente bonita de aquí de lo arado que he recibido comentarios de gente de aquí de lo arado también tenemos seguidores de aquí un saludo para esa gente yo pienso que se nos va a hacer noche ahí en el zapotillo lo que sí les aseguro que cuando se haga noche es cuando ya esté oscuro eso se los garantizo no se va a hacer noche antes de empezar a subir la cumbre pero no importa queremos andar acá de vagos fíjense mi gente lo que hace uno por ustedes por rivales entretenimiento este dije como había pensado ir a pescar pero pues no decidí que no iba a ir pero la verdad ahí en casa uno nomás está la mujer regañando a uno y que mira y que no hace nada y que y yo siempre y yo siempre me defiendo diciendo como no ya arreglé las llaves pero no entienden no entienden las mujeres eso bueno dejen continuamos a ver a ver que les grabo más para adelante gente aquí llegamos al crucero para ir a Guadalajara bueno para el grullo o barra en navidad que dicen le damos para barra en navidad como ven yo estoy medio loco yo si me animaría nomás que tengo a ahí está el pollito en la casa y no traigo dinero para seguirle nomás por esas dos razones Autlan 40 kilómetros bueno dejen agarramos camino hacia el grullor aquí está el crucero para ir a Casimiro Castillo les dije que se iba a hacer noche en el zapotillo miren ahí está Casimiro Castillo creo que ya arreglaron la carretera aquí había unos hoyos algo feo algo feo algo peligroso para las motos miren 2318 la gasolina hoy hablando de gasolina no así llego aquí ya hemos llegado al zapotillo el zapotillo es el último poblado que está y ya de aquí no hay más hasta llegar a Autlan a ver si tenemos algún seguidor aquí el zapotillo deje un comentario deje un comentario para saber que si si hay alguien del zapotillo que nos mira como yo les dije que aquí en el zapotillo se nos iba a hacer noche y lo que yo digo eso es ahorita aquí me voy a parar y me voy a quedar hasta que se haga noche y les voy a decir ya ven les dije que se me iba a hacer noche no se crean vamos a vamos a continuar aquí es donde siempre para uno aventarse o no una frutita no quieres una calabaza porque vámonos pues mi agente de seguridad no quiso una calabaza mi gente y pues yo creo que aquí antes de que se haga noche les despido el video porque pues ya noche no van a poder mirar nada o que dice el público a ver quien dice que lo siga a ver a ver no oigo no escucho nadie que diga que lo siga que continúe en el video hay gente que se queja me dice que que los videos son largos muy demasiado largos que no tienen tiempo de mirarlos todos y hay personas que me han dicho que son cortos y créanme que cuando uno quiere compartirles algo a uno se le hace corto el tiempo este voy a esperar a que se haga más oscuro para finalizar el video para que vean cómo es la vista de arriba de la aventurera cuando es de noche en ese corral hay muchas gallinas que se haga Son los que Los que le dan desesperación a uno No, y se puede decir que este camión va Va recio, miren Va a 30 y A 35 kilómetros Se puede decir que va recio Pero hay unos que te tocan que no, hombre De plano Hay personas Que podría traer de ellos Porque no hay manera de De rebasarlos, a menos que traigas un carro Que tenga mucho poder, puedes Hasta se les calientan los Los vehículos Yo me podía haber pasado Pero el de la troca me hizo un Se trató de abrir Y no se No se pasó y pues tampoco Me dejó Me imagino que pensó que era que yo iba A aventarme Pero ahí era una buena Oportunidad de haber pasado ese camión Aquí está bueno Déjenme les meto en medio Aquí me voy a ir A ver dónde estamos Aquí es donde hemos venido A las cabezas de negro Miren esta moto Normalmente usamos el poder de ella Para rebasar No para ir corriendo Como locos Tienen un poder Bruto, bruto Ahorita ahí que rebasé el camión Yo venía en tercera Y cuando me abrí Le di el agarrón Todavía se me alcanzó a levantar Se levantó la llanta de enfrente Lo único bueno de estas motos Es que traen sistemas Que en cuanto Se despegan del piso En cuanto se despegan del piso Este Cierren la tracción Para que rápido vuelvan a caer abajo Es la ventaja de traer una moto Este Pues buena Rápido te Por si ahí la revolucioné Además se alcanza a levantar Pero al momento que se levanta Se vuelve a dejar caer abajo Ahora sí mi gente Les voy a finalizar el video Porque Se me hace que ya no traemos carga En la GoPro Alcance a escucharla Que ya viene Haciéndome un ruidito El aviso De que no hay Y ya carga O bueno Dejen la apago Dejen la apago A ver si me da tiempo De finalizar Ya cuando esté bien oscurote Viendo en moto Fíjense por el espejo Traen las luces altas Entonces Eso no está bien Que vengan así Encandilan a uno Y eso no es bueno Deberíamos de Tomar conciencia En eso Todos Que cuando vienen Atrás de nosotros No deben de traer luces altas Pero vemos unos Que no entendemos eso Es peligroso Tanto como para Uno en moto Como para los vehículos Que vengan atrás de ti Con la luz alta Pero bueno No podemos cambiar El mundo Por lo principal Siempre que hacen eso Son jóvenes Que no este No entienden eso Y aunque alguien Se los dijera No lo entenderían Miren Miren Ahora si les voy a finalizar El video aquí Bueno Quería subirle la luz A mi moto La alta Para que vean Que tipo de luces Traigo Pero Pero va un carro Enfrente de mi Y no quiero encandilarlo Porque es justamente Lo que vengo hablando Mejor mi gente Pues aquí les finalizo Este video Yo sé que Es largo Pero espero les haya gustado Saludos Sin nada Era lo que venía Atrás de mi Nada más Que chulada De motonas Ya les había Finalizado el video Pero no Quise Quise grabarlas Quise grabar Estas chuladas Miren Las motos BMW Que eran las motos De mis sueños Pero Por exceso De tamaño No pude comprarla Unas chuladas Unas bestias Esas BMW Chuladas Amigas Pues ya ven Que les había Finalizado el video Pero no Hombre Vengo impresionado De venir Atrás De estos Monstruos Digo vengo Atrás Porque no me Les puedo pasar Miren nomás Que motononas Que más Que son Como mil O mil Doscientos No es Unas mil Doscientos Y yo Aquí Con Yo aquí Con Mi Doscientos Cincuenta No Lo mío No le piden Nada Cada una De esas En velocidad La verdad Ahora si mi gente Aquí En Autlán Jalisco Les despido Este video Aquí atrás De estas Preciosuras Así quedó El video Ya se los había Finalizado Varias veces Pero Los que ya me siguen De tiempo Saben que esa maña Tengo Aguas 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 Bueno Ellos van Para el Lado de Unión De Tula Y yo aquí Les doy Para el Grullo Suerte Amigos Que les vaya Bien En su Recorrido Pues ahora Si mi gente Aquí se Finaliza Este video